Buenas noches, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.545 del 25 de diciembre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Super Chantos es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 4, 4, 6, 4. Repito, el número ganador es el 4, 4, 6, 4. Felicitaciones a los ganadores. Es un momento de ganar con Super Chance. Los esperamos.